¡Hola a todos! Yo soy Eva y este es mi canal, Eva y sus diamantes. Bueno, hoy os traigo lienzo terminado. Mirad qué bonito. Mirad qué bien ha quedado, ¿eh? Es el lienzo del Olaf de F&S que fue colaboración con ellos y, como habéis visto en el vídeo, os voy a dar mi opinión. Bueno, lo primero, diamante cuadrado. Mirad qué bien queda. No se me ve la cara, pero es que lo menos importante ahora es mi cara. Mirad qué bien queda. Queda súper bien. No se sobreponen, no saltan. Estaban perfectamente cortados. O sea, que encajaban a la perfección uno con otro. ¿Qué pasa? Que al tener tanto brillo, a mí, cuando lo estaba haciendo, me daba la sensación de... ¡Uy! Además, es un contraste de azules, de colores, que dices... ¡Uy, madre mía! Si es que parece que como que se sale el dibujo del lienzo, ¿no? Es muy bonito. El diamante me ha encantado y ha sido súper fácil hacerlo. De hecho, yo os voy a recomendar mucho esta casa porque tengo que decir que el diamante no es un DAC, pero, oye, me estoy encontrando con vendedores de lienzos bien de precio con diamantes muy buenos, muy, muy, muy buenos. Y Fansels me ha sorprendido muy gratamente, pero muy gratamente. Decir, es un lienzo pequeño. Yo de Fansels también cogí unas pegatinas que también me han gustado mucho, pero, bueno, eran pegatinas, diamante redondo... Algo más normal, ¿no? Entonces, que tenía ganas de hacer el lienzo y con este lienzo ya os hice un kit-in-up explicándoos que tenía una idea para el lienzo. Aprovechando que era un lienzo de 30x20, era un lienzo pequeño, era un lienzo que era muy manejable. El pegamento, la cinta de doble cara que lleva el lienzo es muy buena. No tiene ningún problema con ella, no tiene ningún problema en ningún momento, no se ha levantado para nada, no venía ninguna arruga, ninguna burbuja. O sea, nada, absolutamente nada. Ya sabéis que yo cuando me llega el lienzo lo dejo detrás de la puerta en una percha colgado. Se estira perfectamente. O sea, ha sido un lienzo que no me ha dado trabajo. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Porque, claro, sos aquí de piquito... Entonces he decidido que no hay mejor cosa para dar credibilidad que mostraros esto que os digo, ¿no? ¿Cómo puedo mostraros? ¿Cómo puedo enseñarosos realmente que veáis cómo lo he hecho? Bueno, pues os he hecho un vídeo que lo veréis más adelante, o sea, después, al día siguiente, o sea, el próximo día. Desde el primer diamante que puse hasta el último diamante que puse todo. Lo he puesto a cámara rápida, obviamente, porque son muchas horas. Son muchas, muchas horas. Muchas horas de vídeo haciendo el lienzo y que os lo contaré todo en el vídeo este, ¿no? Y quería que vierais, bueno, pues realmente que tardé un día. Eso sí, las primeras seis secciones, porque ya visteis que lo hice por secciones, las primeras seis secciones las hice aquí entre un vídeo que se editaba y otro, y cada sección más o menos tardaba entre 18, 15, 18 minutos. ¿Qué pasa? Que yo me hice las secciones que no eran muy grandes y empecé el lienzo haciéndolo de uno en uno, ¿eh? Poniendo los diamantes de uno en uno. ¿Para qué? Pues para que vierais que se podía hacer. La intención era hacerlo, al principio, con pinzas, pero pensé, no todo el mundo pone los diamantes cuadrados con pinzas. Entonces, digo, pues lo haré con el lápiz. Y luego, quería demostrar que la parte de abajo, que ya es la que hice con el multi, quedaba súper bien, y que, bueno, que ya digo que los diamantes a mí me han sorprendido incluso poniéndolos con el multi. Que aquí la patosa soy yo, que yo suelo poner los diamantes bastante torciditos, pero que cuando ponías uno, el de al lado se encajaba perfectamente, o sea, muy, muy, muy bien. Y estoy buscando a ver si veo alguno que esté torcidillo, pero es que no lo veo, no lo veo porque lo gracioso es que yo no soy muy dicha. Bueno, ya sabéis que yo no soy... Intento ponerlos lo más recto posible. Pero con este lienzo no hacía falta, porque aunque se me quedaran dos o tres torcidos, cuando iba poniéndolos de alrededor, ellos solitos iban haciendo y se encajaban y quedaban perfectos. Es un lienzo que me ha gustado, ha sido muy cómodo, muy cómodo de hacer. Me ha gustado mucho trabajar con ellos, con Fansales. Me parece que es una empresa, ya os lo dije en su momento, muy responsables, cuando me mandaron enseguida el código de... el link de seguimiento del pedido para que pudiera ver en todo momento dónde estaba mi pedido, dónde estaban mis lienzos, dónde podía verlos, dónde... cuándo me iban a llegar, porque claro, te ponía... te llega... Pues ya está en tu... en el almacén local. Ya sabes que al día siguiente o al otro, como muy tarde, lo podías tener en casa para organizarte un poco cuándo estaba en la aduana, cuándo pasaba las aduanas... Es que te lo ponía todo. Entonces, para mí eso fue una ventaja añadida con ellos. Bueno, con ellos no ha habido ningún tipo de problema. Diamantes. Han sobrado diamantes de sobra. O sea, tengo que decir que me han sobrado muchos diamantes. Por lo tanto, traen diamantes de sobra. Quedan muy bien adheridos. Yo creo que a este lienzo no hay que ponerle ningún spray, ninguna cola, ninguna laca, nada, ya que... Lleva ya dos días por aquí dando vueltas y no cae nada. Están ahí, bien puestos. Es que no caen, ¿eh? Es que ahí están, ¿eh? Y aguantan, y aguantan, y aguantan. Y mira que yo lo movío de allí para aquí, para aquí, para allí. La verdad es que quería hacer el lienzo con... poniendo los diamantes con el sonido del clac, 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 pero claro, era imposible poner un vídeo de 30 horas o 40 horas o lo que sea que durara el vídeo, ¿no? Entonces tenía que hacerlo a cámara rápida y lo que se iba a oír al final iba a ser un... No, no se iba a oír bien. Entonces decidí que lo voy a hacer con musiquilla ese vídeo. Entonces, ¿confiable? Sí. ¿Recomiendo comprar en Fansales? Sí. ¿Os voy a dejar link? Por supuesto. ¿Código de descuento? También. ¿Es obligatorio? No, por supuesto, no es obligatorio. ¿Es recomendable? Sí. ¿Por qué? Pues porque, primero, las medidas, os lo voy a demostrar, ¿eh? Era de 20 y el lienzo mide 20. O sea, que si pone 20 es de 20 y 20 por 30 mide lo que es la zona de diamantes. 20 y 30. No es como en otros lienzos que el 20 es todo. No, no, aquí la zona de poner los diamantes es la zona que marca el lienzo. Además, ya lo dije, es una tela bastante, es más dura de lo normal, es más dura que otros lienzos y es muy, no es terciopelo, es muy suave al tacto, pero no es terciopelo, es muy cómodo. Para mí ha sido muy cómodo hacer este lienzo, ha sido muy fácil trabajar con él, ha sido, no ha sido un lienzo grande, me hubiera gustado que fuera más grande porque lo he disfrutado mucho, ya digo que lo he hecho en un día, ponerle dos, va, dos días. Este, ya lo dije, que este era un lienzo para un fin de semana de lluvia, pequeñito, y bueno, que es un lienzo al que ya le han salido bastantes primas, que es lo que quiere decir que ya me lo han pedido varias personas. Entonces, bueno, pues es un lienzo que en principio lo cogí para mi sobrina, pero mi hermana me dijo, no Eva, porque lo veo un poco complicado, es que es precioso, lo veo un poquito complicado porque ahora con las pegatinas bien, así que sí que le pienso coger un lienzo, quizá se lo cogeré de diamante redondo porque para mi sobrina quizá para ella mejor diamante redondo, se lo compraré yo, obviamente, y creo que Fansales es una casa, una empresa con la que se puede confiar desde mi punto de vista, yo he quedado muy contenta con ellos, he quedado muy contenta con el resultado, muy satisfecha, así que por mi es un sitio donde yo compraré lienzo cuando necesite lienzos porque además tienen unos lienzos preciosos, 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 tienen cosas muy, muy bonitas y por supuesto hay que echarles un ojillo y mirarlas, tienen diamante cuadrado, redondo, grandes, pequeños, todo lo que podáis imaginaros, así que nada, lo dicho, os dejo el in, ir a echarle un ojillo y bueno, comprobarlo, probarlo vosotros y decirme si os gustan o no os gustan sus lienzos y hasta aquí este vídeo, no os perdáis el vídeo que viene porque va a ser muy divertido, vamos a ver cómo se hace un lienzo desde el primer diamante hasta el último, este en concreto, muchas gracias por estar aquí, por venir al canal, si te ha gustado el vídeo suscríbete, dale al like, comparte y nos vemos en el próximo vídeo, no os lo perdáis. y nos vemos en el próximo vídeo,